Cantamos, que padre, ya. Chiquilla, solamente porque de Santiago, solamente porque de Santiago. Eso tú no reconoce, chiquilla, eso tú no consideres, chiquilla. Chiquilla, media vuelta, me dice, chiquilla, media vuelta, me dice, chiquilla. Chiquilla, media vuelta, me dice, chiquilla, media vuelta, me dice, chiquilla. Chiquilla, media vuelta, me dice, chiquilla, media vuelta, me dice, chiquilla. Música ¡Suscríbete al canal!